Es un petardeo de ese GTR con mi GTR Como gorgotea ahí en baja Bueno, con tu ebora Ese flipao, tío Yo solo estoy marcando peo Dale el TP o me cago en Dios No me rayes Otro convoy de bandit, corred Para nada hopo, para nada hopo haciendo convoy Joder, pero del tirón, eh, solo en del tirón, tú Tío, voy a ver, vámonos Pues nada, tú, así voy a pasar por vos Te la tarjeta y damos por vos ¿Quién es el líder? Bandit Venga ahí, ligerito, eh, vámonos Bandit Pero el bandit es del Z, ¿no? No sé qué lleva ¿Cómo? Me parece bien ir al convoy, eh Dice que el convoy sale living en 2-3 minutos, ¿no? No, eh Hijo puta, el bandit Bandit Es que siempre eres tú desgraciado Él está ya como el Nourburin de la vida real, tío No te dejan derrapar No te dejan hacer nada, tío Muchos flandelizos ¡Quieto, me cago en tu puta madre! ¿Cuántos flandelizos? Bien, aquí vienen esos 200 punticos, eh Hay uno que se llama EGE E-GE, ¿qué queda yo? Jajaja Señora de puta madre De un carterillo de esos ¡Joder, madre de Dios! ¡Hostia, puta! Yo me he tepeado, tío Si le abierto el botón del nitro yendo a bajar evoluciones, me frena, tío Increíble, me tira de freno, mano ¡Hostia! A ver si es que está... Hay... Ahí sí que se está asignado Sí, está... Se ha habido ahí conflicto, seguro ha dirigido un poco su ojo que estoy entrando parece que te ha tocado su lucha no lo sé ahora te digo ya ah no bueno le borillas con la ruleta que es eso ya ves por lo de posibilidades que hay de que toquen la bar 595 carrera cancelada a veces que me han quitado el de borillas hijo de puta no más rápido que está más rápido que el weight ese bueno algunos a lo mejor lo tiene puesto también a lo mejor alguno tiene un ssd no sata sino nv me ha quitado un polaco ahora te digo si lo puede llevar si no te esperas ahí preparándote a ver si lo puede llevar no he visto ese nombre en mi vida y el tío ese mira fresh fish no no lo puede llevar bien bien prepárate prepárate no es el tío de los cojones salir de boxers en 15 minutos dale el weight sí ponle el weight pues por discar suave tengo uno detrás se llama certified joints Vale, he podido entrar con el EGORI ya ¿Seguro? Yo el tío lo veo aquí, eh Pues aquí están mis cojones Con el EGORI, a ver si le da prioridad al server a la gente Con más puntos, que debería ser, que pues Eh, diferencia de clase Hombre, el que más ha rodado, pues Tiene más privilegios, obviamente Nada más, ese no tenía, ese era el NOOB ¿Cómo va a coger? Estoy viendo cómo lo conduce el tío, el LOTUS Soy yo, soy yo, te estoy pitando Ah, eres tú Y por qué no me sale, ah, coño, se me ha quedado hinchado para arriba Ahí hay el LAMBO Hostia Oh, me salgo de CPU de Occupancy ahora Bueno, me la sudo, voy de tranqui Pero tío, no he mirado al final del estado cenando Y eso no he mirado Lo me ha dicho Manu, de un combo de CPU y placa base Más reciente, o sea, dejarme de solo CPU y subir un poquillo más Yo mi procesador lo vendí caro, eh El que tenía antes, que era el i5-9600K Lo vendí carillo, eh ¿Cuánto era? Lo vendí por 150 euros Y la placa la vendí por 100 pavos Hombre, el estado me costó 200, eh Sí, pero también no bajan mucho las cosas, o sea Según qué tiempo, o sea Ya te digo, yo he estado viendo el 6700K por en torno a 100, o sea, imagínate Ya Y nuevo costaría 200 y pico hace 7 u 8 años Pero seguro que tienes procesadores mejores que ese por menos precio, eh Sí, sí, sí Lo bueno es la placa Claro, la gente se aferra a eso Ah, joder Está entrando, Chak Estoy en el carro, ¿eh? ¿Ya has probado actualizar B o así por ahí? Sí, 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 eso sí, lo... Lo descrito, hostia, tú Un i5-11400F por 50 pavillos ¿Qué cojones? El 11400 Ojo Y yo tengo el 10400 No es un gradea Sí, pero no te creas tú que es mucho cambio, eh No, ya, pero aún así La serie 11 y la 12 A mí me costó, me costó, me parece, 190 euros O así, el mío En su época No sé, no me suena mucho, a lo mejor una zona de chusma en esta zona O sea, a lo mejor ha hecho cosas raras con ese procesador La gente está que lo mete en el horno y después lo congela y no sé qué Pero aún así Mucho manguerrino por ahí suelto Claro, ahora pelea tú con Gualapos, ¿sabes? Pfff, qué pereza me da, tío A veces pienso, prefiero tragarme las cosas que malvenderlas o venderlas para que me den por culo Que siempre hay uno que te dice que te ofrece un precio ridículo Te dice, mira, pues tengo una silla gamer, ¿te interesa un cambio? Y digo, mira, me suena la polla tu silla, tío Dame la pasta, show me the money, hijo de puta Yo me acuerdo que no me hacía el T300 por 270 Y me vino un pobo, me puso 170 Pero chaval, ¿pero tú eres tonto o qué? Es que te voy a decir, sí, 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 venga, venga, tío, venga Te jode Es mucha criatura en internet, psa Es petardeo de SGTR con MGTR De las redes, psa El coche no se mueve si sueltas el embrague solo En el euro sí que se mueve el camión Esto son gasolina Ya, pero igualmente yo tengo un coche de gasolina y levantando el embrague se mueve No hace falta que des gas No, tampoco se cala el coche aquí Bueno, sí, se cala el coche ahora, ¿no? Sí Se cala, pero bueno, no tienes que arrancar, vaya Tendrías que en el ACTO2 habría que poner ya starter ya Sí, sí, sí Como en el competiciones En el competiciones tienes el starter y la bomba de gasolina, creo Qué guapo, tío Estamos ya por aquí ¿Dónde estáis vosotros? Estoy en la ambulancia Como gorgotea ahí en baja el GTR Os salimos Ya Cuando vosotros salgáis salgo yo también No hay más No hay más Que no es posible que la bomba de gasolina No hay más Que no hay más No hay más No hay más ese flipado tío. Pero es que esto es un crash car, es un coche más rollo GT, ¿no? el GT, obviamente. Sí. Más grande, más... ¿esto a cuánto llegará? ¿260 o así de máximo? Pero este... este se... se... como es que se tupeó, se preparó aquí en Nords. Sí. De verdad, sí. Uff, tío, es la traba. Aunque ese coche tiene... de Gran Turismo, ojo. El ordenador de a bordo lo hizo el de Asaga. El E30 que tengo detrás me cago en todo. Siempre son los E30. Ahí tu polla, ahí, ahí, ahí. ¿Está adelantado? Tuya fundilla larga. La ráfaga. Este tiene el motor de 500 caballos también, el que llevo yo, ojo. Yo creo que si 468... Me va a intentar adelantar el tonto pollas del 500, se me ha puesto un paralelo, es normal. Vamo' pegado al puto del E30, eh. Otro tonto, tío. Deja que los dos con los pasados, si no, lo recta luego. Sí. Y verás tú el del Macan ahora. Tío, madre, madre, ¿cómo se te ha pegado el del Macan? El del Macan va atrás del todo. Va detrás de mí. Te mando el del E30, madre. Hostia, ¿y el del 500? Menudo flipado. Tío, madre, qué cantas. Pipica, cuintopota, madre, de la hambre. Tío, bueno chavales, ya que estamos coincidiendo mucho últimamente aquí en un rato de gaming, habréis que echar algún eurillo, ¿no? ¿O qué? Eh? No, yo qué sé. A lo mejor soy unos quemados que sólo queréis ahí en coche, ¿ah? Estás en directo, ¿no? Sí, sí. Seguro que estoy ya shadow baneado No, pero a ver, no creo que un canal pequeño, o sea, si nos reporta, bueno, no sabemos hasta qué punto el algoritmo es, no sé A ver, el Gremkheim ese, ¿sabes quién es? Sí, sí Ese dice la M palabra, lo que le sale la polla y no le manea Y dice Gora Eta y tampoco le pasa nada Hola Ese tío es leante de... El Anug ese también leí eso, lo del Gora Eta ese Ese tío, te hablé yo por primera vez cuando vi... Sí, lo del catalán, ¿no? Lo de Villohuán, sí Sí, sí, ya ves El roleplay de GTS, tío, me pude reír con ese tío Lo que pasa que era un troll, pero sin nada de filtro, tío, eso daba la polla a todo El Grand Crier Sí El Grand Crier es una barbaridad, tío Yo soy el streamer que más veo Eh, 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 dale al TP o me cago en tío Qué joder, esto se salva Te ha hecho un trompo ahí entero, tío, en mitad de la pista, el cabrón Ten cuidado que ese coche se va de culo solo Así te va a pasar como el joserillo, ¿psa? Nada, nada, nada mal, ¿psa? Al final, al final te vas sin ningún contacto, ¿eh? ¿No? Sí, sí, ya ves, ni si anular, ojo Hijo de puta Y ahí jugándome la vuelta, ¿psa? O sea, no, no pasó nada menos más Ese me dijiste tú que hizo negocios así online y le va de puta madre, ¿no? El Grand Hale, mano Sí Por lo visto, su familia tiene pasta también, ¿no? No hay idea ya No, yo diría que no, a ver, normalillo Es lo que he visto por ahí A ver, su madre tuvo un bar Fue dueña de un bar Fue dueña de un bar Pero él hizo un exchange de criptos Y un exchange de bots para comprar zapatillas Es que la verdad es que la información que vi era de forocoches Y decían que era judío y no sé qué Así que imagínate tú Es que forocoches, madre mía ¿Cuál sitio puede informarse, forocoches? No veo, no veo que sean compatibles una cosa con la otra, o sea, puede ser... No, si le dice forocoches, el titi a muerte, a machete No, yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Yo sí me informo bastante ahí Y sabiendo filtrar, hay cosas interesantes, realmente Bueno, te abro en web El 90% son troll, tío, el problema Nunca sabes cuando alguien está diciendo algo en serio o de coña Pero coño, uno compara o busca info en otro sitio, tal Yo los meto ignorados y a tomar por culo Y bueno, una cosa es que no lo haga, pero el que lo hace sí encuentra cosas interesantes Yo la verdad es que con forocoches siempre quería entrar por el morbo Que todos los foros hablaban de ese foro, tal, no sé qué Y fue lo típico de buscar cobre y encontrar oro, tío Y a mí... Me ha molado, tío, que también me ha dado chungos ratos cuando me han baneado cuenta por expresarme libremente, psa, pero... Tienes cosas negativas Tío, como tengo cuenta blindada Tío, como tengo cuenta blindada Y 4chan porque hay mucha gente, ¿no? Porque son como son y se toman como son Un poco igual que Twitter El Twitter también es un estercolero porque la peña se lo toma ahí de una manera diferente Pero ahí pues no se comporta la peña así Hay también mucho... ¿Cómo se llama? ¿Bots? ¿No? ¿En el PC? No Muchas cuentas compradas, muchos community managers, muchas agencias de opinión ahí vistiendo en cuenta Y eso también enturbia el ambiente de los foros y de Twitter Pero bueno, yo Twitter ahora con la dirección de Elon Musk he visto bastante cambio a mejor O sea, ya no hay tanta censura hacia siempre los mismos argumentos Aunque hay bots de un lado y ya también del otro Entonces ya se ha equilibrado un poco la cosa Ay, mira su Twitter Yo es la que más uso, ¿no? Yo también Diría que es la aplicación que más uso Bueno, Twitter o xpsap ¿Has visto que... has visto que ya no pone ni retweet ni nada? Que pone en repost Sí Republicar Voy a tener que republicar unas cuantas cosas de Rockstar, psa Andalo, chaval Cuidado con accidente, eh Ya, ya Es que el del mangane es muy bueno Se ha pensado que podía hacer la curva igual que yo y se dio para el hielo, tío Ha tardado en TP, pero se ha tipiado Pero eso sí lo has visto, ¿no? Xavi, lo de Rockstar Que ha vuelto a jodernos, tío A los pobres amantes de... Y es que la verdad no me he enterado mucho Porque pone ahí Switch y PS4 Y digo, ¿pero vosotros sois retrasados mentales o qué? Sí, esa es una vez Y PS5 y... 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 Y yo qué sé Si hacéis algo, yo qué sé, vale Haced lo que os salga de la polla Pero os lo vais a sacar para Switch Y para PS4 Con dos cojones Pues no entiendo Para PC no... Para PC no va a estar, eh No lo sé Es que en el trailer pone Switch y PS4 Claro Y la PS5, tío Es que... Vamos a ver si es la consola actual Desde hace un año o dos años Que... Que... Ahora se puede... Se podrá portear ese juego de PS4 a PS5 Eh, pero vale Es lo que van a hacer Comprarán un parche... Comprarán un parche de 10 pavos Y... Y... Y equipo... Y equipo IPC, ¿qué pasa? Que han comprado simplemente... ¿Cómo? Equipo ya lo tiene Equipo ya lo tiene Ah, el resto con platibilidad esa, ¿no? Claro Pero para PC sí... Sí igual, ¿no? En PC igual lo podrá jugar con streaming Pero es una puta mierda Tch... Bueno, Raptor verá lo que hace Yo creo también que... O tardarán un año en sacarlo como... El Red Dead 2 Yo creo también que en PC lo que pasa que... También está avanzado el emulador ese de 360 Y la gente puede jugarlo Que va a ser la misma versión Y además no tiene online No va a tener online el Red Dead Pero al menos tiene la expansión esa de los zombies, tío Que me parecen las mejores expansiones que juego yo en mi vida Sí, sí Realmente... Me da suda... Me suda la polla los jueguitos, ¿sabes? Si lo quieren sacar que lo saquen Y si no, pues no Pues no No lo compraré, punto No me va a ir la vida los putos jueguitos De eso ya me quité hace muchos años, ¿sabes? Pues ahí me toca la polla, tío Que no hago las cosas El hippearme con algo que resulte una mierda Y... Está amargado De eso ya me quité hace mucho tiempo A ver si me toca un poco la polla Sobre todo desde que descubrí el Aseto, eh Hacia el Aseto ya vio muy tranquilo El Aseto trae paz Incluso conduciendo en la vida real ya voy todo tranquilo, no... No me rayo Otro convoy de Bandit, corred Yo estoy aquí ya Para Hoppo, eh Para Hoppo haciendo convoy Hacenle superfa... Joder, pero del tirón, eh Soren del tirón, tú Tío, ya ves Vámonos Pues no, tú Has ido a pasar por Borges la tarjeta y da un juego Jajaja Puta, vaya de mierda, hija de puta Venga, Titi, que te da tiempo Ya, ya, sí, sí Que sobra, vaya ¿Quién es el líder, eh? Bandit Bandit, que no Bandit Venga, ahí Ligerito, eh Vamos, Bandit Pero Bandit es del Z, ¿no? ¿O no? No sé qué lleva ¿Cómo? Me parece a mí que no hay convoy, eh Todavía ¿Por qué? Sí, lo puedo Porque... Delante de Manu está... Mucho más delante de esos, no creo Sí, 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 sí Se acaba de llegar, tío Pero si... Cuando estábamos... Cuando estábamos empezando la subida había gente Por esta curva ¿Tú tienes el mapa puesto? Dice que el convoy sale living en dos, tres minutos, ¿no? No, eh Hijo puta, el Bandit Bandit Mira, Bandit hizo starting a convoy Así no llegó a los 50.000, eh Tirando euros así... Tirando de punto en punto Me voy a decir otra cosa que me ha tocado la polla Rockstar Pero hoy... Hoy se ha visto también otra noticia Alguna putada también que han hecho Ah, sí Bueno, no Esta vez no se rota eso Sony Que por ahí tú en una Play 5 hackeada Han podido ejecutar el Block Board Y el Red Dead Redemption 2 a 60 FPS Ah, es verdad, sí Y es como... Sonopsa Que polla... Que polla juega Sony Entonces... No hay convoy o no? Está ahí en Boxer, ¿no? Estamos al lado de la ambulancia Ah, bueno Voy yo por las curvas esas Una enlazada ¿Qué explica hacer de esto eso, Xavi, tío? Yo qué sé, capao, imagino Yo qué sé Pero para que vaya capa, tío Son unos raperos, tío Pues no sé, tío Para que vaya siempre bien de rendimiento Yo qué sé Claro, parece que es estable, tío Ah, pues yo qué sé Es... El... El Fallout, por ejemplo Lo que te expliqué de las físicas Que... Sí, sí Y otros juegos también, sí, sí Sí, que están linkeadas al framerate Y es una cagada impresionante No puedes pasar de 30 FPS porque el juego se vuelve loco Esperemos que el... El Starfield ese salga bien, tío Hijos de puta, man, man hippeo al final Yo tengo 0 o 0 Ojo, eh Ojo, eh Man hippeo pero tampoco... Me va la vida, ¿sabes? El hijo de puta es el... Es el que hace el Fallout Ya, ya, ya Pero por eso mismo Todo el mundo estaba muy escéptico con el juego Sacaron un trailer y dijeron todos Vaya puta mierda va a ser esto al final Se le ve cartón por todos lados Y al año o así Sacaron otro trailer, otro gameplay o lo que sea Y se nos cayeron los pantalones a todos No, sí, sí ¿Con qué juego? El Starfield Que empezamos todos Eh, eh, espérate A ver si esto va a ser el puto juegazo del año Y yo estoy ahí, ahí Que... Por lo menos quiero que salga, ¿sabes? Por lo menos tengo ilusión por que salga Y luego ya veremos Que se supone que llega ya en septiembre Ya no me refiero de nada A ver si me puedo... El 9 creo, ¿no? O el 6 No me acuerdo exactamente Pero a principios de septiembre A ver si mi PC lo puede tirar Aunque sea en medio, ¿sabes? Porque... Me huele que... A lo mejor... Puede ser un juego gordo Pero que va a estar mal optimizado Yo creo Eso seguro, eso seguro Mira el Star Citizen Y ha puesto en una 4090 Que... Que va a 30 FPS, ¿sabes? Claro, esto supone que es otra cosa Pero aún así Conociéndolos Viniendo de Fallout O viniendo de Skyrim Pfff... No sé cómo funciona esta peña Los de Bethesda Bueno, a ver si Microsoft ahí Ha metido caña y dice Eh, no quiero ni una gilipolle Yeah Hombre, habrá invertido muchísimo dinero Yo no digo nada Bueno, yo... Yo pillaré el Game Pass por ese juego La verdad Yo prefiero comprármelo El Game Pass, eh Estaba bien, en verdad Pero es que yo prefiero comprármelo, tío Porque yo soy más de jugar A un... Pillar un juego y viciarlo, ¿sabes? No estás cambiando cada dos por tres de juego Y... Además que me agobia, tío Tener esa suscripción así... Que me incita a jugar, ¿sabes? Porque si no, no lo aprovecho El agent de este tío Me cago en su puta madre Siempre me la lía Siempre me hace algo, tío Mira, ya me está adelantando Y me cierra ahí Y me cierra ahí Blanda, va Es que... Es que me cago en tu puta madre Es que siempre eres tú, desgraciado ¿Tienes el del P1 o...? El del P1, sí Es que me la he pegado, estoy yendo ¿Dónde está? ¿Saliendo? Estoy en las S Vale Si te da tiempo Y además no vamos a un ritmo muy fuerte Vamos de tranqui Verás tú el agent, a ver si no te la lías, ¿eh? Como vayas muy de tranqui Como vea que va más de 0,2 te mete el coche O sea, como vea que va muy lejos del otro Le hago un brake check y me suave, pues Se lo merecería, la verdad ¿Listo? Sería el karma Bueno, él pensaría que es el karma Nosotros sabemos que estamos compinchados Que es justicia Tengo mis secuaces Que pocadero tiene esto en el culo, macho Me ha llevado a Tuman Nuevo en TR Ah, se le podía subir, ¿no? De... Porque tiene una revolución electrónica Sí, pero aparte se le puede subir Mira, es que, ¿ha visto cómo te adelanta? Te adelanta y te mete el volantazo ahí para acojonarte, desgraciado ¿Veis que sea el vengador de rodas, verdad? Es que es posible que se vaya con teclado o con mando ¿Es mod ese tío? ¿Es mod? No creo No lo sé, pregunto No creo No creo Es un subnormal Es un subnormal ¿Queréis que sea el punicer del ser? Fíjate que tengo malas opiniones de pocos aquí Y ese es uno de ellos Por reiteración, ¿sabes? Porque ya lo tengo ahí grabado la mente Es que hay que adelantar a todo el mundo con el suelo de la polla, tío ¿Vais por el hotel o...? Sí, estamos en la horquilla esa, justo antes del hotel Ah, bueno, estoy cerquilla ya Bueno, ya adelantado bastante Que vuelve la paz aquí Estamos justo en el hotel ahora Y tengo el Mustang delante Leí el M3 Así que... No está esa criatura Me voy a adelantar al del M, que polla No, el Mustang que grande en comparación al M Vamos, Emilillo Yo el único juego que tuve así ilusión fue la GTA Trilogy, tío Y cuando vi la cantidad de gilipolleces de censura y todo eso que metieron Pues eso fue hace poco, ¿eh? Hace un año y unos meses El rendimiento también, era una mierda Sí, sí, sí El rendimiento, la censura El que... Pusieron súper poca O sea, no dieron copia a la gente hasta que no salió el juego Para que la gente no viera que era una puta mierda El... El equipo de peliazules A los que les dio Rockstar el port Que habían reciclado que era el port, en verdad, del port de Android O sea... Hijos de puta, tío Y le pone, no me has matado el coche, cabrón Que lleva un RX-7 de mierda Sí Yo te juro que el único juego que de verdad, de verdad me hipearía mucho Sería algo, lo siguiente de Aseto, ¿sabes? Sí, Aseto 2 O lo siguiente, el siguiente simulador que haga Q1, o lo que sea Yo no digo nada No digo nada porque... Ya me tocó la polla también el competición y cuando salió ¿Pero por qué? ¿Por rendimiento? Porque pusieron muchas cosas que no estaban... No creo que lo probamos tú y yo Y realizamos también... Tiene una patatilla de ordenador, en verdad No, no, pero no solo el rendimiento Creo que había unos modos online que de primera no estaban y los prometieron Hubo mierda También Y... Y me tocó la polla ya Y de hecho tengo un comentario en Steam hablando de... De eso Que bueno, que es verdad que ya luego lo arreglaron... Vale, pero... Y además con los desarrollos tan largos que tienen los juegos, lo complejos que son, tal... Ya os digo, tengo nula esperanza A ver, es que hay competiciones... Es que al ser un juego... Solo de GTs... Lo tienen... Lo deben de tener todo muy... Estricto... De gracia Sin permitir más ni nada eso... Eso lo entiendo Lo entiendo y lo veo, ¿sabes? Pero... Pero el juego es la polla Yo le quiero... Le tengo que volver a dar porque desde que me lo compré apenas le he dado Sobre todo porque antes tenía un ordenador que estaba ahí en media pedales Y ahora desde que... A mi ese juego... Me ha hecho también comprarme todos los DLCs Eso también... Me hace falta, tío, los DLCs Pero bueno... Casi no lo he tocado, o sea que... Algo podría hacer mientras... Pon de mutado... Vale, se va... Tío, cuando queréis le damos... Yo no tengo problema... Yo por PC no podría, pero... Eh... Si estreme es así... O sea, si no estreme es así... O sea... No, no... No sé cómo iría de fino, eh... A mi me va mejor en competiciones que este... Ah... Si, si... Con los mods... Si, toda la mierda... Casi me la pego ahí, tú... Es que a mi ya de últimas con el otro PC... El Aseto ya me iba... Ufff... Ya me pegaba tironcillos... Me bajaba mucho de FPS cuando se petaba Nords en la época con todos los coches originales, ¿Sabes? Y la gráfica ahí... Andaba un poquillo también... Regular... Y, acá... Carps, tiramos... Deberían ahora que estos 200 puntitos... Y, 215 punto... Pero no me pegue ahí, No les lleve un click, cabrón... Paso, paso... El motor ya es casi 15.000 puntos 37.550 A lo mejor eso, no Es que no, no, no Que polla es el decimal ese, tío No lo sé, tío El GTR, tío, con todo lo que pesa, tío Va bastante bien, tío La potencia que no es excesiva se nota suficiente, ¿sabes? El coche para, no sé, si pesa 1.800 kilos no barquea A mí no me gusta nada, tío A mí sí me gusta, tío El morro le pesa demasiado Pero no sé, se nota durito, ¿sabes? No hace... Los silo Y de sonido tampoco me disgusta Es el mismo sonido que el del Lotus Muy parecido, ¿eh? Y un V6 de Nissan El corte, el corte es igual En el interior el corte es igual Diría que el sonido del interior es el mismo La verdad que los de Nissan suelen tener un gorgoteo ¡Gor gorgogogogogog! Hostia, ¿sabes qué coche suena igual que es Nissan? En la nueva Ford Raptor Que es seis cilindros Hostia igual 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 puede ser que no era el nissan y nissan era el mismo que el mercedes es de ese tipo de coches de pick-ups así nissan tenía uno y mercedes tenía el mismo vaya metido ahí todo antes ya me lo ha liado no quiero que la diga yo creo que los petardazos esos que suenan el puto gtr este tío ya viene desde fuera se escuchan petardazos desde dentro el motor lo que me gustaría sentir esos petardazos tío pero entre mis piernas porque era una motaca las motos para que las quieras de motos en duro mira el del macán va un metro tío va un metro del ferrari si, si, si no de mía tío los putos inútiles de mierda ¿me han liado a ti o que? no, pero llegan follados en la frenada me adelantan ahí frenando a tope esquivándome no, no, eso hui yo eso, eso, tú pégate ahí al del Corvés es que este tío yo creo que va con teclapea uno frenazo es el Audi si, el Pancote ese que es, no se que bandera esa, parece Tailandia, Polonia no, no tengo yo esa tío estoy configurando hombre no, 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 no vosotros tirad, vosotros tirad porque es que si no se lia tío, es que no, la peña no entiende las cosas bueno, igual no tienen el uy, van en paralelo ahí los dos no, Dios, que putos locos yo ya estoy empeñendo tira Titi, tira, tira si, si, muy bueno ya queda dos cincuenta todo nos ha hecho ahí el muelle duro que se va, uff, que se va, que se van del se va, se va, se va, se va, se va, no lo iba no se lo salva ostia uff casi te come, el del Corvés se ha tenido que ir al lado cuándú va el de la Audi, se ha invalidado, qué hace este Everport no ha frenado en la boca lo ha dado al Ferrari lo ha dado el de la Audi, por qué no... No entienden, no lo pillan. Le he dado al Ferrari el del Macan. Lo ha atropellado. Fanima. Yo seguramente a ese tío jamón no lo guste. O no pueda. En fin, le das un coche de esos a esta gente. El Macan ha intentado ir de lado, tío. Qué criatura. El del Audi va con la vuelta invalidada ya. Al menos el Macan se ha echado a un loco del interpretente, ¿sabes? Al final ha sido legal. El Corvés imagino que estará ciego y... No se entera de nada. Hostia, hostia, que la lía subnormal. Venga, tírale, tírale. Que por dejarle pasar al Corvés, ha ido muy pegado a la derecha. Hasta que ha llegado la curva, se la ha hecho encima ya. No ha podido frenar eso ahí afuera. Pero bueno, se ha hecho un trompo ahí que casi... Bueno, que se ha vuelto a meter en el circuito, pero se ha tepeado. ¿Qué haces del Audi? Si es que es... Si es que es chaval. Chaval, marcha de aquí, anda. Retrasado. Quitándole. Y sigue su polla, eh, y adelantando. Es que aquí calentado. Va llamando de monos, tú. Que nos vamos de 10k, ojo. Aquí la piña se calienta rápido, eh. Imagínatelo en la vida real, eh. Aquí hay gente con muchísimos puntos y gente con muy pocos, ¿sabes? Gente de fresh fish. Hombre, pero un tío que lleva 3.000... Un tío que lleva 3.000 puntos, pues más o menos tendría que pillar ya... Un poco como va el rollo. Es que 3.000 puntos que son 10 convoy, 15. Pues, yo que sé. Yo desde el segundo convoy ya me di cuenta de que la jepeña va como... No era el usuario medio, tío. Tú juegas mucho mejor, ¿sabes? O sea, 15 convoy en dos meses, un noob, parece como si no fuera nada, ¿sabes? Demasiado que no se salga del circuito, diría yo. Tener un poco de respeto, tío, por los demás. Se creen aquí, eh, yo que aquí soy a la usada, y luego la ves ahí pegándose la siguiente curva. Dicen que... Soy retrasos mentales. Unos putos niños de mierda que viendan para el fornite, tío. Sí, qué asco da TikTok, tío. Me cago en su puta madre y de qué creo. Como tampoco tengo cuenta. Pues... Prefiero vivir a la ignorancia de esas mierdas. Yo sí me hice cuenta, pero no aumento mucho, la verdad. Digo, siempre digo, tengo que meterme más, pero al final paso, siempre. Yo qué sé, si eres creado de contenido, pues entiendo que estés ahí, pero... Yo... No, pues la debería estar para subir algo, ¿sabes? Si no, es de criatura. Te darás cuenta para no usarla. Para más. Como que me quería adelantar toda la vez, ¿no? Yo qué sé. Un poco que... A mí eso me jode, cuando se ponen ahí a un ladillo, que es como que te meto el coche y como que no, como que te meto el coche y que no... Claro, a la que frenes un poco ya, te mete el morro, porque no le da tiempo a reaccionar. Cojones, cojones, su. Sí, cojones. Está ideal, ve muy bien ese coche, eh, mano. Va muy fino. Se nota que lo ha hecho quien lo ha hecho. Unos. A ver, no, espérate, espérate el de la Audi, eh. Sí, sí. Tengo miedo. Me lo iba a comer. Si yo iba a salir del carrusel antes, me lo como. Es que estoy por darle un tremendo ostión. Me entra una gana de... De... De coger así el acelerador y hacerle... ¡BOOM! Vamos, lo reventaba, tío. Y encima te vas tú a la shitlist. Es la pera. De hecho, mira, voy a hacer que se vaya larguísimo. Oye, Chavis, ¿cómo le puedo decir al del Corvette que por qué está todo el rato... Ponle... Yo le pongo los... Los... ¿Los qué? Los warnings, los intermitentes, el triangulico. Sí, sí. ¡Tiene bien el de la Audi, viene el de la Audi! Pero la mayoría de veces no lo entienden, no saben a qué me refiero. No, no, pero me refiero para exponer en el chat y ridiculizarlo delante. De todo. Ponle distance o algo así, yo qué sé. ¿Cómo, cómo? Distance. Distance. Sí, sí, sí. Pero le quiero decir algo como waving. ¿Por qué estás haciendo waving? ¿Por qué estás como todo el rato metiéndome el morro? ¿Sabes? Claro. Al final te la vas a acabar pegando tú. Madre, qué leche polla. Si eso es que me dé él, yo no. Al final te has quitado del medio al del Audi, ¿no? Sí, yo no se ha cagado. A ver si deja de hacer el mongolo. Si no le meto aquí un break checking, ¿eh? Te está pegando ahí, está pegado. Lo sé, lo sé, lo sé. A mí no me importa que me dé, ¿eh? Yo le he pegado un frenacillo, ¿eh? No podemos saber cuántos puntos tiene el tonto del Audi, ¿no? Cuando pase por meta. Sí. Bueno, no sé si tú lo verás, los puntos que tiene sí, ¿no? Te está diciendo algo Bandit, ¿eh, hermano? ¿A mí? Sí. De hecho, creo que no pases por la derecha. Dice tú. Una polla, Bandit. Maricón. Es que esté en directo, o sea. Ah, es verdad. Ah, no se la polla. Me den por puro al Bandit, hombre. Si no tiene ojos, tío. Para ver lo que está haciendo el mongolo del Audi. Pues, yo qué sé. El problema no será. Eh, eh. Otro le están diciendo Pan. En serio, le están hablando al de Lesión. Le están diciendo, por favor. No conduzcas de forma agresiva. Claro, es que yo creo que ese estará en Boxer, ¿no? El Bandit. Ah, no estará parado en el convoy. Que estará espiando. A ver. Rollo el de... En track SMP. Pero es que tiene que haber ya un moderador, a modo de comisario, que... Pongo un poco de orden ya, porque... Ha llegado hasta un volumen de gente y de convoy que... Hay que controlar. No... No veo cuántos puntos... Es normal, eh. Voy a hablarle al Bandit. Yo me voy así. Seguro. No veo cuántos... No he visto cuántos puntos tiene. Creo que no salen. El dos puntos de la gente, échalo. En el chat no sale cuando pasa por vuelta, como... No, no, no. Claro, lo ven ellos nada más. ¿Handere está el Bandit? ¿Cómo se llama el puto Bandit de mierda? ¿Dónde está, tío? A lo mejor está en el pit, ¿no? Para mirar la cámara Está guinchado Vale Levante Vea que vi al cat Bueno, el del FESALSEO ¿Cómo todo se va el cabrón? ¿Y le ponen? ¿Ha visto cómo se conduce o no? Venga, bandit A ver si te chapa el agua que la próxima vez Empiezas a ver las cositas ¿Cómo son? Ojo, le están regañando El bandit al pan ese O sea, te ha hecho caso Es que ha ido haciendo el capullo Pero, pero Claramente Lo tengo que escribir, ojo Voy a echar beef Encima me dice Que dos cosas peligrosas no Eh, te ha dicho el Trial Bownen dice You are not with the best around the combo either Usain Uuuu Uuuu Te tienen fichado, Manu Eh, no sé si estás viendo el directo también, Chavien, en el monitor secundario Pero he agitado la mano así como ¡Diioooooooos! ¡Diioooos! No, de verdad tampoco es tan grave Encima que eres uno de los primigenios Que está aquí Manu, te defiendo yo y así hacemos como escalamos la discusión Mira, mira, mira lo que le pongo Me la pelas Uuuuh, se calienta Uuuuh, beef Y el bandit le dice a la fanima esa O ese le dice We hope you have fun here Please read the rules and make sure you are being safe O sea, así como Un insulto así muy Friely Muy tío, esperemos que te lo pases bien Ah, está ahí La ambulancia Esperemos que te lo pases bien, tío Que yo si quiero el timete ese de polla Vamos Me mido la polla con él, eh Ha salido ya, eh Ojo Entra el Bownen ese Ha llamado a Lo que hay detrás del fanima, tío Es que aquí ya están todos Los liantes, tío Me piro Pues no me ha contestado Se ha callado la puta boca, eh El Bownen ese Sigue siendo el del 9-11-R, ¿verdad, mano? Sí, sí Claro A ver, tiro a ver Ya, ya veo que estamos esperando aquí todo el sábado Voy a quitar de encima la 1 La verdad es que nosotros podemos demostrar fácilmente el log Que llevamos bastante tiempo aquí jugando Y que somos respetuosos, tío Que no nos vengan con mierda No, bebé Si el sur normal ese no tiene ni puta De cómo conduzco yo Y se cae la puta boca Y aprende a hacer convoys ¿No te acuerdas? Que le decíamos que era un retrasado Por como hacían los convoys Con el puta rambo de mierda Sí Ah, lo he explicado y a dormir Y vamos, es que me la suda que sea modo Si a mí mismo me va a poner de mongolo Yo te lo voy a poner por 3 retrasado Suena polla que tengas aquí 80.000 puntos Como hacían Más pierden ellos si te insultan que tú, ¿sabes? No sé, por ahora no me dice nada Me ha callado la boca Están todas chuletas porque están ganando pasta, chavis Ya han dicho que han puesto un pack de 10.000 puntos por 5 euros Y que están pagando Y que han vendido bastante ese Joder puta Me han dicho No, no flexi... Oh, sí, sí, flexiándome Joder puta Y monta un servidor y haz la competencia Una polla Con este PC Además habría primero que pillar unos hackers o lo que sea Que desarrollarían el plugin ese Que me parece ser que solo tienen ellos Me resulta súper raro ¿Dónde estás tú, chavis, en el convoy? Detrás del K2VR, el Corvair ese de antes Y delante de la 1 ¡Psa! Estoy delante de un Aventador Y detrás de un Superfast, creo No, no, un 458 Justo delante del Corvair tengo al 500 Y va despacio El de la 1 se va a poner nervioso Iba a liarla, ¿no? A ver si se viene un mod que lo controle Que se ponga detrás del Audi Uy, uy, el del 500 El bandit te está dando instrucciones Diciendo que a alguno que no haga drifting Último aviso le ha puesto las guardias A Nemera Escúchame, pues me he marcado un drift En la primera curva de bajada Me he hecho toda la curva como a 150 En tercera folladísimo derrapando Por si me está viendo el teammate ese de polla Venga, hombre Me vas a decir a mí que no sé conducir Chupa polla Que lleva a Nemera ese, Xavi, ¿lo sabe? Un Mustang Ah, pues si el chaval le mete bien El del Mustang, ya antes le he visto Sí, sí, estaba yendo bien El que se le ha pegado mucho Es el del 500 Que se le ha puesto ahí Mientras derrapaba El otro en paralelo, ¿sabes? Casi Ojo, el del 458 A ver, esto ya como el Nurburin De en la vida real, tío No te dejan derrapar No te dejan hacer nada, tío Mucho flambelizo ¡Me cago en tu puta madre! Es que me he tenido que salir fuera, tío Para que no me de Me cago en su puta madre A ver, si te da él Creo que pierdes puntos Pero no invalidas, ¿no? O sea, te da igual Es que sé Es que me iba a estrellar también Contra la puta valla, tío Fue todo un vado del 458 O sea Bueno, no se ha apartado él Dile algo Échale beef Si ya le he dicho Puto 500 Te pete de la puta carretera De gracia Y pite fuck out Al final no lo ponen a los tres Pues si me banean por eso Si el El Tirelebonen ese Se va fijando en cómo conduce la gente Sabrá que yo nunca, nunca, nunca Con ahí Si hago derrape Es con distancia Sin perder el ritmo Y si se me va Me tepeo, tío No, lo que lo ponen Es un subnormal Y me ha visto las hostias Que tengo en el server Y con participantes Y por ahí Y con el Euge Al principio Nos pegábamos unos bombazos Haciendo hotlabs Pero uno contra el otro Es mongol, tío De Dinamarca Tenía que ser ese espavo Bueno, pero de hotlabs No pasa nada tampoco El problema del convoy Que la lía Se lía para atrás Cada vez se lía más No lo he liado en mi vida En el convoy Diría Y está derrapando Que frena el convoy ¿Cómo se llamaba el del 500? Lo puedes mirar en la tabla esa Que te sale en boxes El que lleva el coche puesto Salvo la vez que le enchufea A la Alicia A la Alicia A la Alicia Capholder Se ha dicho La Alicia ¿Qué dice esta? Pues si eres un normal Si te torpezas Con la puta piedra Que verse en el circuito Y te estampas Haciendo el líder de convoy Pero el problema Yo tengo el PC A verillado Tampoco Quiero liarla Con el enchufeo A la baguette esa Pero ya está Se ríe el bandit Como si me suena la polla Que os vaneo Que la Alicia Ha llamado a la gente Del convoy Capholders Como que no vale Para nada ¿Sabes? Se referirá A los convoy leaders No sé A los que se lo habrán pegado Supongo No sé Al que se le haya guiado Me imagino Era un insulte, ¿no? Era un insulte, ¿no? Esto desgraciado Del 500, tío Que... Que hago un insulto, madre Ya me veis Consigue 50.000 puntos Y vamos a hacer convoy Al de 10 caps Tampoco me tengáis aquí Como un negro Trabajando todos los días Me cago mucho mucho Esto Empiezo a cobrar Que te pongan la polla Los mods Que te la chupen, tío Que te la aman el culo, tío Tengo que ver si el gon en ese de polla Es modo o no, tío Y tú echa bien tus convoy Permites derrapar Y todo eso, tío Sí, al final los míos Solo van a ser los más caóticos Los más divertidos A lo mejor soy el más estricto, ojo Igual, me tramo de 200 puntos por vuelta Me la suda De todas formas Aunque me den el loader leader de convoy No me van a dar poderes Para que quique aquí A quien me salga de la polla No, no, no Eso es lo que me gustaría a mí Tú fuera, tú fuera Tú fuera Nos quedamos tres aquí Pero claro, todo grabándolo Todo teniendo pruebas de todo, ¿sabes? Digo Veo que dan una vuelta haciendo el gelipo Allá afuera Sería como los mods del track de mi pez, tío Que una vez me banearon a mí Por poner motherfucker, tío Es verdad O Flanders, macho Cojones, cojones, show, show Pero además que fue Un rollo de De buen rollo diciendo Venga a conducir Venga a conducir Cabrones o algo así Sí, sí Let's go driving Motherfucker Algo así Hijo de puta Hace poco vi una foto Hostia Me partí una polla Estaba contigo, Chavi Y dije, hostia Hijos de puta Creo que era porque estaban hablando mucho, ¿no? Para el chat y tú ¿Qué polla es esto? ¿Aquí? Menos habláis Vas a conducir Sí, 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 sí Iba de ese rollo, ¿sabes? Y tío, y de pronto El Chavi me dice Que no te veo ¿Cómo que no me va a ver? Y si... Hostia, me parece offline ¿Qué polla? Bueno, me salgo y me logueo Y me decía que no Que estaba había sido Baneado o tal Igual lo tengo grabado, ¿eh? Hostia, pues estaría guapísimo Yo tengo la foto Ahora que le den por culo al track SMP, tío Hombre, yo a veces me acuerdo de él Y entiendo que hay zonas O sea, yo porque tengo peces chungos Pero por ejemplo, aquí Kenneth me gustaría ir No, sí, eso sí Pero sí, sí O sea, antes era todo ahí Y ahora qué polla De hecho, un día probé el track SMP Y pensé, Dios santo ¿Cómo polla jugábamos a esto, tío? Sin tráfico, o sea Como se me hizo mucho más Pesada, mucho más monótono, ¿sabes? Sin... sinía Que bien esos 200 punticos, ¿eh? Pero quería saber cuántos puntos tengo O sea, cuántas vueltas O sea, en God Labs, ¿no? Cuatro, ¿eh? Y mi bonus Y me cambié de coche Te la brandon en la isla de antes, ¿no? Y está en la cuarta Sí, supongo Sí, sí Pero antes no me pareció leerlo, tío O sea, Hostia Hay uno que se llama EGE EGE ¿Por qué queda yo? Soy puta madre Dios qué polla ¿Cómo voy a tener tan pocos puntos? O sea A ver aquí Ah, vale, sí, sí, me dieron el A Me dieron el de este antes El bonus Mira, el bonus Mira, el bonus EGE De polla Sí Es verdad Ha chocado Ha chocado a uno de... Dicen Es que no me esperaba Que fuese tan lento Al terminar la vuelta No sé qué Pues espabila y aprendete las normas De Nords El Tidebonen Ese Sí Ese, ese Dice algo como No esperaba tanta descarga de adrenalina Al final de la vuelta O que la gente iba tan lento O algo así O una gilipolle así ¿No? Sí Una criatura No puedes ir fallado En la recta final Después de pasar el puente Coño, que no es una recta de vía libre Es de coño Eres de enfriamientos Claro Que entramos a boxes Mucho O sea, no te atraes Además siempre hay mucho tráfico ahí Hay veces que hay hasta atasco En esa recta En la vida real O sea, como haya atasquillo A lo mejor levantas el pie Antes de cruzar el puente Y te restas Centésimas, ¿no? A la vuelta Bueno, a ver Al final la gente va ahí A pasárselo bien Más que a sacar tiempo Claro Eugenia, ¿estás por ahí? Sí Yo creo que al final Detrás del Mustang ¿Vosotros? Tira, tira ya Vale, voy ¿Quién lleva el P1? Pillero Voy a grabar el Mustang azul Mucha vez Desde delante del P1 Estamos pasando ahora justo casi por Por el tiempo Ojalá Bueno Te lo adelanto Que voy de un par de locos Con el Mustang Tenía que levantar Voy por la izquierda Ah Yo me voy Hostia, lo que Ah, vale Si tengo combustible Tú, tío Antes La última vuelta Con el Macan Me he quedado sin combustible Me he tenido que entrar Por inercia ¿Ibas con 30 litros o qué? Sí, pero había dado tantas vueltas Ya, ya Yo es que Le suelo echar de más A este llevo 50 o 55 litros Mi GTR Yo a la altura del segundo carrusel Me he quedado sin Hostia, que putada Sí, sí, sí Yo he tenido que ir por inercia Y menos mal que he cruzado Puesto los warning Y al final lo he conseguido Menos mal En ningún momento Has querido hacer en modo ahorro, ¿no? Te ibas a fuego Hasta que las quedas así De última, sí De última, sí O sea, las últimas curvas ya sí Pero Pero estás tú, Manu Dicen, no te veo Veo a Xavi Te adelanto Te adelanto A ver, es que justo ahí se me acaba el El Tracker S O como se llama Ah El Live El Real Time Sí, ese Exactamente Sí, sí Oh, qué guapo, tío Así no deja de ser una locura Ver tantos coches así rodando Sí que son normales Pero vaya Oh, cómo suena el Porsche, tío El RS El RS El GT3 Eh, ¿te has pillado el RS del GT3, cabrón? No, no, va delante mía Yo me he quedado en el Lotus No me arriesgo a rollo Es que creo que no he podido cogerlo Creo que necesito más puntos 16.000 o no sé Tengo que mirarlo Cómo me mola a mí el RS El GT3 RS Tranquilo, cabrón, el de coche Qué polla Es el coche de mis sueños, tío Creo que esto va a ser mi última vuelta ¿Cuánto valía eso, Manu? ¿300 o así? No, hombre No, mucho menos Mucho menos ¿Eh? Ciento y pico mil o así, ¿no? ¿120.000 o 130.000 por ahí? Eh, la anterior generación sí que costaba eso No hubo Ahora este cuesta aún más Es más radical El nuevo El 992 Con más de 200 no cuesta, ¿no? Cuesta cerca de 200 Buah, eso que un bicho, tío Es que el nuevo es mejor que un puto GT3 Cup Qué paja, tío, de coche Imagínate, Titi, entrar a Puerto Bonus con eso Te la chupan todos Todos los de los Ferrari, los Lamborghini Te los chupan todos Yo vivo por allí aún La última vez que fui un 335 Y era 92 Así que yo con eso Firmo Son 17, 15, 1000 Chau Todavía no es el bichillo, ¿eh? Sí, sí Es que me gustaría pillarme El Biturbo, ¿no? ¿Era ese o Twin Turbo? Eh, creo que es Biturbo O sea, vi en los de Uno de alta y uno de baja, ¿no? Twin Turbo los dos iguales A ver, Biturbo son dos turbos separados Twin Turbo son dos turbos en... Sí, uno por bancada, ¿no? Sería el Twin Turbo Sí, por ejemplo, el del Xavi y el GT-R es Biturbo, llevado dos turbos Separados Separados Se ha grabado el turbo Dios, que va a ejecutar el P1, tío Pero a mí no me importa Los que llevan turbo como el GT-R este no me importa Porque como que no se nota mucho cuando pega el turbo, ¿sabes? Como en otros coches, sobre todo en los antiguos Los coches nuevos Los coches nuevos el turbo es como muy lineal siempre al final Sí Pero en los antiguos sí que te pegaba la hostia el turbo Como el F40, como el Yellowbird A ver, lo malo de los coches de ahora de los turbo es que arriba se quedan muertillos Antes en los coches antiguos el turbo empujaba hasta arriba del todo hasta el corte Que en la época de los turbos esa, de los Supra y toda esa época, tío Es que eran turbo para matar a una persona Yo diría que es por la geometría variable esa, ¿no? No, los turbos antes que tenían muchísimo lag El GT-R te lo conduce un niño de tres años, tío Sí Un poco de show Todavía me molaría tener un GT-R, tío El R35 A mí en realidad desde el 33 33, 34, 35, cualquiera de esos me molaría ¿El 32 era el tracción trasera? No, no ¿O que había una versión de tracción trasera? Todos tienen versión de tracción trasera menos el 35 Del 34 está el GT-T Que es trasera y cinco puertas El GT que es Coupe y trasera El 33 también tiene una versión GT Tampoco me importaría que fuese 4x4 O sea, igual que un EVO También me gustaría tener un EVO, tío Es que... No sé por qué, tío Pero... Supongo de la infancia Me tira mucho Muy buena Muy buena Ducato, bienvenido La empresa también me gustan mucho Y esta charla de coche, ojo A mí la mayoría... Todos los japoneses me gustan, tío Sí De la época Porque ahora... Porque ahora... ¿Y los RX-8, OPSA? El NSX una decepción El Super una decepción Están super sobrevalgados ¿Viste tú el lagazo? ¿O lo dio otro? Lo dio otro Se le cayó y apareció detrás Y me jodió Tú dijiste que... Mandaste el vídeo y te... Sí Mandé el vídeo y ya Te desmanearon Uff, el Audi, tío Uff, qué peligro El Audi ese, ¿cuántos caballos tiene? El... El A1 El R8 Ah, el A1 Ni idea 230, 240 debe tener Bueno, igual tiene 200 solo No sé ¿Por dónde vay? Como los polillos Y por ahí Jorge Acht Vale Acabamos de pasar carrusel No, sí, sí Sabe dónde era Sí, sí, sí Sí, sí, sí Tiene un póster Delante En la pared Con todos los nombres El del puto Mustang El del puto Mustang ha sido Me cago en su puta madre Pues yo me quiero pillar un póster de esos, tío Con los nombres de todas las curvas Sí, por el... Bueno, el EUG Le he... Le he mencionado en un sorteo de Twitter De un... Carterillo de esos ¡Joder! Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Yo me... Yo me he tepeado, tío Me he tepeado a todos por culo Antes de chocarme Yo estaba tepeándome, pero... Como le cuesta Como tiene cooldown de ese Yo le pillé con tiempo En cuanto he visto todos esos coches paro y he dicho ¡Uff! Gracias, Ducato ¿Qué tal, Ducato? ¿Conocías este server, tío? Les pongo ahí nice one Mirándole beef Mira ¿Quién iba a ser si no, eh? ¿Quién iba a ser si no? ¿Quién iba a ser si no? ¿La señorita? ¿Quién iba a ser si no? ¿Ese era el líder del convoy? La Alicia, sí ¡Hostia! Pues ya llevo unas cuantas, eh? El hijo de puta Había otro diciendo ahí no se que De que el Mustang le ha blinqueado El Euge No, pero ha sido El Euge O ha sido otro el que ha adquirido eso Ha sido El Euge mencionando al... 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 Al Tilbone en ese Ah, pensaba que era otro Bueno, pues dos vueltas fuera Hostia, pues el... El Tilbone en ese Es admin, eh Es que no es ni mod, eh Es admin... Tocho, tocho Como fundador Y la Alicia Small Pues me la ha jugado, eh Contestándole ahí Y vacilándole Están ahí en el Discord, ¿no? Sí Está Alice Peake Demon Pero no... No veo... Bueno, el Baguette está por ahí también Y el Tilbone también Vale, vale Están todos, eh ¿Están en llamada? Eh... Eso ya no lo sé Eso ya no lo sé No están, no Eso como lo sabes Abajo en los canales de audio Ahí es justo abajo Ah, va, vale A veces siempre está el Roadrun El Roadrunner QC ese Está siempre con los admins Bueno, chavales de Discord Vaya a seguirnos por aquí todavía, ¿o qué? Dale caña, hombre A ver si termino esta última... Una puta vuelta, tío Me cago en Dios Que he llevado a vuelta a anular El outro Claro que te invito a que pruebes... Eh... Tú que le tiras ya o que Sí, sí, le voy a tirar Hoy voy a tirar un poquito antes Eh... 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 de estos nuevos y me ha encantado como va tío. Me propongo para que lo vea tu cato. Lo probaré entonces. O sea claro que... ¡Ojo! Y hostia tío. ¿Para qué? Ahí hay 10. O sea, hay 10 personas seguramente en convoy. Voy a entrar a ese convoy. No me quedo aquí hasta la estanta. Es posible que haya convoy. Con tanta gente. Mira a ver la lista si conoces alguno. Está muy guapo el Ferrari. Va muy bien. Me gusta también el sonido, el modelado. O sea, me ha sorprendido. Ya sabemos que algunos mods están mejor que otros, pero este la verdad que... viene en 10. ¿Cuánto vale un servidor para abrir server? No es lo que mucho. 15, 20, al menos mucho más. Ojo que les hacemos la competencia a esta gente. ¿Y el plugin qué tío? ¿Cómo hacemos el plugin? El plugin ese de los puntos, ¿cómo coño lo hacemos tío? Eso estará en YouTube. Me extraña que solo lo tengan ellos. O sea, a lo mejor lo han diseñado ellos, no sé tío. Mira que les hago la competencia con el mismo sistema y con tráfico además de la IA. ¿Qué guapo? Y al Titi a 5 FPS. ¿Eh? La LPS tío, es que se queja por todos los putos coches. La Ferrari que es que corre mucho, que es que no sé qué. El sexto elemento, que es que no sé qué. Es que coge y pone Lambo Thinx, subnormal. Es un puto Lambo que lo conduce un puto crío y encima es 4. Ahora es cuando Titi tiene que decir, menos chachare conducir, madafakas, y le tiran. Que me echan los hijos de puta, los flandos. Eh, nos dice Ducato, seguro que el plugin es de ellos. ¿Y cómo se puede programar un plugin eso? ¿Tú conoces a alguien Ducato? Que lo hacemos también nosotros. ¿Quién coñe? Como si hace falta pagar, pues también lo hablamos. Y lo mejoro, coñi. Un ratero, claro. Tenemos que hacer un sistema de sanciones, super estricto. Y automático. Ni siquiera el de A-Racing termina de convencer a todo el mundo. ¿Qué? Eh, pues sí, también están de... O sea, chavales, si vayas a seguir, por favor, honradme y tiradle al server este de... Bueno, no sabe cuál es el de... El de starter de mod. Sí. El track de... ¿Por qué lo dicen? Porque estén más tranquilos que aquí, dicen. Hacemos un combo ya ahí antes de que te pidas. Eh, venga, vale, vamos. Venga. Estoy aquí dentro con el ferry. Con una mano. Conduciendo por una mano. Con una mano ahí, ahí es donde está la leva. Qué sonido, tío, el V8 este también. Vale, la vista ya. El subaru, tío, de verdad, pasa ya, tío. El forfipa... ¿Están esperando a mí, no? Ha dejado pasado, que te está ablandando, psa. No, tío, porque el subaru me venía comiendo el culo. Y el otro ha aprovechado. Pero vamos, que el otro... El otro habrán acojonado a los admins, psa. No quiero picar, Manu. No me piques, porque cojo el combo de líder y me lo llevo puesto. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Muy, muy abajo, tío. O sea, muy alta. Que me molesta para ver el coche que tengo delante, tío. Vamos a probar el MGU de esta mierda. Que es como un botón de nitro, tío. Claro, si voy de tranqui usando el freno motor, no genero energía de eso. Tengo que frenar. ¿Tiene unidos o qué? Tiene algo así, tiene algo de MGU, no sé qué, de lo del KERS ese. Tengo que buscar. Sí. Bien. Y lo bueno que me gusta de este es que es totalmente manual. Está, no sé, en el 9-18 ese es como que va automático, ¿sabes? Conforme tú aceleras te va dando de la energía esa y no me la gestiono así bien, ¿sabes? Prefiero en forma manual y darle al botón de nitro cuando yo quiera. ¿Cómo? Como en el NIFOR. Hombre, aquí si lo pones en modo HOTRAP te dura mucho tiempo. Esa media vuelta. Bueno, ni eso. Y ni eso porque como va automático en el 9-18 cuanto acelera un poquito, aunque tú no le estés pidiendo, te baja, te va desgastando de la energía esa. No sé, a lo mejor hay un botón para cambiar modo o algo, pero el BMW está en modo batería también que me he fijado, igual que el otro y yo qué sé, está en manual. ¿Cómo? Sí, sí, Ducato. Lo que pasa es que ya sabes, al igual que merecen ningún sistema de justicia o de control o de penalizaciones, es del todo el... o sea, lluvia a gusto de todo, ¿no? Pero bueno. Y nunca va a serlo. Claro. O sea, a lo mejor la IA es predictiva esa. Si los de eSports, o sea, los de eSports, los de EA, no lo pueden implementar en un juego de Fórmula 1 con el dinero que tienen... Con ese Ducato que eso está muy bien para un campeonato, pues sí, tío. Del Mustang, o sea, he chapado al del Mustang, tú. Se ha tenido que te pegar. Sí, eso te iba a decir. No sé si han trocado el coche este para que no tenga el nitro este, pero no hace nada, el puto nitro. Adelanta, manu. Te voy a activado eso y no lo tiro. Tío, tío. ¿Quieres pasarla, Eugen? Nada, no puedo pasarla. Prefiero en la trasera donde me hubo, eh. Vamos a ver a poco en el RX-7, eh. Bueno, también. El Max... El Max S... O el Max 5 SJ, ese que tengo aquí delante. Ese también hace combo y no sé qué, ¿no? Ni idea. ¿Suena? No. Eh, se acaba de ahí. A ver si no me va a aparecer ahora. Aquí me va a reventar. No, parece que se ha ido. Responde de puta madre este BMW, tío. ¿Pasar algo perigo? Cojones, 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 show the drift. No veo. Ya. Iba cortando en segunda, ¿no? Se me ha parado en... muy poco. ¿Cómo retumba el sonido del BMW, tío? Lo que pasa es que no me atrevo yo a darle entre los tironcillos. Que es muy imprevisible este coche. El motor en el centro... Yo que voy. Sí, por ahora. Que si le doy en baja al botón del nitro, el motor como que se me para, tío. Me frena. ¿Qué coño? Era para que se recargue la batería. No sé. Qué polla, si está cargada a tope. Y tengo la disponibilidad de la vuelta también a tope. Ni idea, tío. Que he tenido que estudiar la mierda esa para ver cómo coño funciona. Si le aprieto el botón del nitro yendo a bajar revoluciones me frena, tío. Increíble. Me tira de freno mano. Hostia, a ver si es que está ahí... A ver si que se está asignado. Se ha habido ahí conflicto, seguro. Pero nunca me había pasado con el freno mano ahí. Siempre era el tepeo, tío. Sí, sí, sí. En la leva, en la leva. Sí, en la leva de reducir. Yo le doy al botón y digo, esto no tira, tío. Va igual. Y es que le estoy tirando de mano, tío. Me cago en la puta. Claro, cuando voy a alta revoluciones se nota menos, pero a bajas revoluciones... Qué puto bug más trolesco, eh. Felicia, tío. Qué puta madre, eh. Hasta que me di cuenta también yo pasé un par de tardes rayado, tío. Pero ahora sí la barrita de la energía no me baja. O sea... Aunque le tire, no sé. Voy a tardar el BMW, tío. El Lancer este es el 4, ¿no? El que tengo yo delante. Ni idea, tío. Ni idea, tío. Como pudiera ser. No es el mismo, creo, que el que cogí yo. Me da la sensación. Un poco de show guillo. Para terminar. Y también esa otra, Tukato. Si te sales de la pista con 4 ruedas, anula la vuelta, obviamente. Y no te dan los 200 puntos del convoy. Si te chocas, también te quitan 20 puntos. Joder, me he tenido que venir con los noobs de la starter para que hagamos una vuelta limpia, eh. ¿Quién lo diría, eh? Ya, va. Mira, esa parte viene a la derecha. Joder. Que viene el Ring King. ¿Cuál es con SMV, tú? 240... 250... 250... 260... 270... Y me pongo el Subaru. Carbocerámico. Ah, no, güey. Es un BMW. No veas cómo frena esto, tío. Qué bonito. Qué bonito el E46, tú. Qué líneas más... Ese va de serie, eh. Sin alelón, cani ni nada. Sí, sí, sí. Qué líneas más limpias, tío. Ahora sí que sí. ¡Otro más! Jajaja. 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 Jajaja.